Casa de Cor para mí, ahora estos días, es algo francamente importante para un interiorista porque realmente es un reconocimiento en tu profesión. Casa de Cor para un decorador es como para un diseñador estar en una pasarela importante y por estar aquí ya eres un decorador estupendo y bueno. Una persona que entra a este espacio y conozca nuestro trabajo lo identifica con nuestra forma de trabajar y nuestro estudio y nuestra filosofía. En este espacio nos hemos imaginado que Casa de Cor era un cliente y hemos partido el trabajo a partir de ahí. Nos hemos imaginado que teníamos que decorar una casa en el barrio de Almagro. Queríamos hacer algo sofisticado como el barrio y además por estar dentro de la embajada hemos querido hacer estilo inglés, tonos dorados, estampados. Hemos partido de que teníamos un espacio de 16 metros cuadrados, es decir, un espacio pequeño, muy pequeño. Teníamos que hacer una zona de estar despacho. El primer objetivo ha sido ampliar el espacio, pero no el doble, sino el triple, lo máximo posible. Aparte de jugar con una pared revestida de espejo. Y por otro lado, si colocamos una estructura delante del espejo, muy bien estudiada, producimos un efecto ventana y que el espacio amplíe muchísimo más. Y luego el resto lo hemos tapizado. Por un lado, para ampliar el espacio con relieves, con diferentes telas. Y luego todos los elementos, todo el mobiliario, las esculturas, todo lo que tenemos amplía el espacio, jugando con los tonos, con los materiales. Hoy en día todos los clientes quieren hacerlo todo minimalista, minimalista, minimalista. Y el toque cálido fundamental se consigue con la tela. O sea, está muy bien utilizar la pintura en las paredes, fenomenal. Pero, ¿por qué no se pueden utilizar telas? El papel también, pero yo soy muy, muy, muy de utilizar telas. Aparte de en cortinas, pueden ser más clásicas, más modernas. Pero revestimos paredes de tela continuamente. Estoy muy contento porque decoradores muy prestigiosos nos dieron la buena. Ellos, pues, se fijan más que un particular. Por ejemplo, en qué bien ejecutado está el rematito. Aquí jugamos con muchos materiales diferentes. Es muy complicado ejecutar todo eso. Entonces estoy, francamente, contento. Y luego este espacio, algo que tiene bueno es que puede ser un espacio de un piso pequeño como el que podemos tener hoy en día de 100 metros cuadrados. Puede estar una señora viendo la televisión o leyendo un libro y el señor en su ordenador trabajando. Yo no soy muy partidario de las tendencias. Es decir, ahora, por ejemplo, está muy de moda el vintage. Nosotros aquí llevamos dos sillas vintage. Pero no nos gusta, de repente, todo acero inoxidable. No, te cansas enseguida. Son muy personales y buscamos cosas siempre si decoramos o hacemos un proyecto de interiorismo con una filosofía de que sea para toda la vida.